La, 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 la... La, 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 la... Viento del sur, no tardes tanto Viento del sur, vivo esperando Que en el aire pueda escribir Tu nombre Que en el aire pueda escribir Tu nombre La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Lluvia del sur, no tardes tanto Lluvia del sur, vivo esperando Que en el aire pueda escribir, nombre Que en el aire pueda escribir, nombre Lluvia del sur, vivo esperando Lluvia del sur, vivo esperando En la azul mañana de los mares se divisa Una gota de color que lejana resplandece Frágil sobre el agua terza, solitario habita El hombre es su marcación y al horizonte la guía En la soledad, como una canción, se escucha el latín de su corazón Hace mil años que su vieja tierra dejó Tanto que ahora ya no sabe bien si existió Si está perdido, si lo soñó Al cerrar los ojos Fija el rumbo que le inspira Una vaga sensación, una fragancia Querida querida Y ni el mar furioso, podría apartarlo Del camino que su amor Del camino que su amor a su casa lo destina Y en la soledad, como una canción, se escucha el latín de su corazón Hace mil años que su vieja tierra dejó Tanto que ahora ya no sabe bien si existió Si está perdido, si lo soñó Y en la oscura noche, con o sin estrellas Sin empezar de navegar en sueños, viva el retorno Y en la soledad, como una canción, se escucha el latín de su corazón Sin empezar de navegar en sueños, viva el retorno Sin empezar de navegar en sueños, viva el retorno Sin empezar de navegar en sueños, viva el retorno estalla y brota por doquier, estalla y brota por doquier. Y así quizás amigo mío, tener un canto para ti y para mí, para tus niños y los míos, abrir un cofre de ternura. Que tenga paz, tenga alegría y le dé ganas al latín, que tenga fuerza y cuánto sueño se pueda vivir así. Y entre la bruma y la marea incontenible, de estos hechos que me abrazan. Voy a sentir como la vida estalla y brota por doquier, estalla y brota por doquier. ¡Gracias! 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 Las aguas, los hombres y los pájaros Cantemos con una incesante alegría Porque todo en el mundo a sus leyes obedece Y no hay nada entonces que le sea ajeno Y no hay nada que perder Y no hay nada que perder Pues vivimos todos en su aliento eterno Pues vivimos todos en su aliento eterno Y no hay nada que perder Como luces del amanecer Con tanta fuerza como puede haber Con tantas ganas de reír Y lo que hagas es cantar Llegaste al mundo como brisa Mi amor Y con las manitos jugar Y los ojitos también Todo el mundo es para ser Un cuento muy lindo Donde el héroe soy yo Mi niña lo mejor Y todo el tiempo en que has estado tú Se ha convertido en un cielo Lo azul Lo azul Lo azul Esta es la hora Y no hay nada que perder Y no hay nada que perder Y no hay nada que perder El héroe soy yo Mi niña lo mejor Mi niña lo mejor Mi niña lo mejor Mi niña lo mejor Amigos Tienes la alegría La alegría de quererlos La alegría de encontrarlos Su respirar es algo nuevo Es de la vida Tienes el milagro de amarlos Entre el fuego y la metralla Entre el fuego y la metralla Su vida así es cuanto tienes Para construir el futuro Esta verdad no puedes ya negar Y el que la niega busca su final De cintos que arrojan sombra fría Aqueles no quieran Quintir el amor Llegará más allá El que ha vencido a la soledad El que aún sufriendo supo dar más Rechaza esa sombra fría Y acepta en tu corazón La amistad La emoción Amigo La emoción Esta verdad no puedes ya negar Y el que la niega busca su final De cintos que arrojan sombra fría Aqueles no quieran vivir el amor Llegará más allá El que ha vencido a la soledad El que aún sufriendo supo dar más Rechaza esa sombra fría Y acepta en tu corazón La amistad La emoción Amigos Amigos La 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 amigos Sale a buscar la luz No te detenga la oscuridad Si quieres ser más libre Vive, 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 vive Primero tu libertad Tu libertad Sale a buscar la luz No te detenga la oscuridad Si quieres ser más libre Vive, vive, vive Primero tu libertad Tanto estaré esperando Que otro pusiera remedio Yo que estaba tan sano La vida me deja enfermo Tanto esperar que ya Esta tierra es el salvador Ahora veo asustado Que el tiempo ya se cumplió Ahora veo La ciudad está primero Sale a buscar la luz No te detenga la oscuridad No te detenga la oscuridad Si quieres ser más libre Vive, vive, vive Primero tu libertad Sale a buscar la luz No te detenga la oscuridad Si quieres ser más libre Vive, vive, vive Primero tu libertad Vive primero tu libertad Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si andas buscando la felicidad Una nueva forma de existir Entre tus ojos a tu interior A ver qué encuentras por allí Si tu mirada ve sólo la fealdad Si ya no entiendes lo que pasa Vuelve tus ojos a tu interior A ver qué encuentras por allí Muestra de amor Tu alma bella Bajo la luz del sol Jamás nunca existió Algo tan lindo Ni tan precioso como tú Bajo la luz del sol Jamás nunca existió Algo tan lindo Ni tan precioso como tú ¡Gracias! ¡Gracias! Y si al pasar los años Esta felicidad Ya forma parte de tu vida normal Con tu mirada nueva Luego encontrarás Nuevos caminos para andar Que este vivir no es fácil Lo comprendo bien Y a veces duele lo que pasa Pero si buscas bien Pero si buscas bien en tu interior Una respuesta encontrarás Muéstrale al mundo Tu alma bella Bajo la luz del sol Jamás nunca existió Algo tan lindo Ni tan precioso como tú Bajo la luz del sol Jamás nunca existió Algo tan lindo Ni tan precioso como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!